Buenas tardes, buenas noches, Samuel, si Orlando... Me han puesto Orlando Samuel, pero mi bisabuela Si, se escucha perfecto, se te escucha perfecto Mi bisabuela me decía Samuel, entonces... Samuel, quedó Samuel Quedó Samuel, ¿qué es lo que pasó? ¿Y te llamás cuánto? Orlando Samuel, el niño ¿Cómo que tiene? Ah, no, en segundo número Claro, en segundo número Claro, claro Me confundí, no Así estoy Perfecto, bueno, contanos, Orlando, contanos un poquito ¿Dónde están? ¿Están? ¿Número? Están, número... 31 31, perfecto Bien Bueno, venimos participando en esta fiesta hace... Gracias Una cerveza, haciendo cerveza Desde que comenzó la... Este tipo de fiesta después de la pandemia Octubre del 2021 Se largó un Black Friday, el primero después de la pandemia Y nosotros nos sumamos a estas fiestas con la cerveza en ese momento Pero yo vengo haciendo cerveza hace más de 10 años Siempre para amigos, para compañeros, para asados, borrachos en general Sí Hasta que me volví a Misiones Yo estuve fuera de Misiones mucho tiempo y cuando volví a Misiones ¿De dónde? ¿De acá? Soy de Misiones ¿De acá en Posadas están ustedes? Soy de Jardín América Ah, Jardín América Jardín América Pero me fui, hice la facultad, terminé la facultad, me fui en 2004, me fui Y después en el 21, después la pandemia, la tierra llama Acá estamos Y bueno, cuando vine acá O sea que arrancaste con esto, claro Con tipo un hobby, haciéndolo para los amigos, para el grupo Y ahí alguno te dijo, che Orlando, esto está bueno, ¿por qué no...? Sí, así mismito, tal cual Salud Perfecto Salud Y a ver, ¿qué es lo que no...? Vamos a tomar bol, yo tengo que probar No, no, no ¿Qué es lo que trajiste acá, Orlando? ¿Qué es lo que trajiste? Que me diga el señor primero ¿Qué es lo que trajiste? Que me diga, que me diga el señor a ver qué le parece Sí, sí Después le cuento Ah, bien, bien, perfecto Ah, hay que casar el mío Claro Sí, sí, sí No, no hay hipa No, decime que te... Ah ¿Cómo está el sabor en la boca? Es dulce, es amarga Amargo Es amarguita, perfecto ¿Tiene mucho aroma? Sí Sí, pero tiene... ¿A qué huele? A cerveza A cerveza, claro A birra Básicamente ¿Malta? Sí, bien Es un aroma un poco más especiado No es un aroma tan cítrico Vamos a empegar a Jorge Ah, bien Entendés Esa es una diferencia Tiene aroma, pero no es hipa Es amarga, pero no es hipa Y fíjate que es como más maltosa Más licorosa Está buena, está buena No es tan intensa, digamos No es tan intensa Sí, ¿eh? ¿Qué es? Me gustó eso Es un estilo belga Ah, yo vengo de hacer un curso de sommelier Claro Entonces la palabra intensa lo tengo incorporado Claro Escuchalo Se puede usar Se puede usar Y tiene un final largo Tiene un final largo porque es mi corosa Ah, ¿viste? La rompió toda Ya está, listo Cerrame la 8 Pedro La rompió toda La rompió toda Pero bueno, sí Es un estilo belga Se llama Duvel Es una cerveza fuerte No, no Tiene casi 7 grados de alcohol No se siente tanto Y justamente la idea de estos lugares Es traer propuestas distintas Claro, exacto Eso lo te iba a decir Un poco que la gente conozca algo distinto a lo habitual Exactamente Porque si no Traemos, tenemos Golden Claro, tenés lo tradicional Exactamente Pero decís, mirá, tengo esto para probar Hay que traer algo diferente Porque justamente es la idea Probar cosas diferentes Contanos eso un poquito Se va a encontrar con esto Y con qué más Aparte, bueno, lo tradicional Y en el stand de ustedes A partir En mi stand básicamente Hoy tengo 3 estilos Golden, Ipa y Duvel Mañana voy a poner también una Season Ipa Que es una Es muy parecida a la Ipa Pero con muy poquito alcohol Las Season son cervezas suaves Para la gente que no quiere emborracharse Vos te querés tomar una cerveza tranquilo Y no te querés sentir mal Ni que te duele la cabeza Te pedís una Season Una Season Suave, bien Va bien Tiene aroma, es amarga Pero no te rompe ¿Y qué hablamos? Si pregunto costos De esto Mirá, todos Nosotros tenemos un grupo Y para todos estos lugares Tratamos de traer precios competitivos siempre Y tratamos de no competir De forma desleal Con la gente que también nos rodea Entonces Pusimos un precio de 1.500 Una pinta Y dos por el 500 En todos los Claro, sí, es cierto Porque recién charlaba Con él Me dijo exactamente lo mismo Así que Hay estándar La idea es poner un estándar Y la idea es que El bar que está acá a la vuelta No se vea perjudicado por la feria Un poco es eso Un poco es comulgar La feria con los comercios Contanos un poco Qué capacidad de producción tenés Vos Cómo laburan Y dónde lo comercializan habitualmente Yo trabajo solo en ferias y eventos Bien Ferias, casamientos 15 eventos Mi fábrica Yo estoy haciendo En estos últimos meses 800 litros por mes Más o menos Tengo una capacidad ociosa O sea, yo puedo producir 1.500 Un poco más Un poco más Y dónde te encontramos En las redes sociales En las redes sociales Roraima Roraima se llama Mi cerveza Cerveza Roraima en Instagram Cerveza Roraima en Facebook Cerveza Roraima Google en Roraima Es una montaña de las más viejas Google en Roraima Estaba mirando la marca, ¿no? Esa montaña es un Tepuy Se llama Tepuy Ahí los que conocen Venezuela O escucharon hablar de Venezuela Habrán escuchado La cascada más alta del mundo Es da el salto más alto del mundo Es capo Sí, no Está para los 8 colones Te digo, ¿eh? Está para los 8 colones Vamos, vamos, Mauro Se lo ha reconocido Sí, sí, sí Bueno, mi esposa es venezolana Entonces tuvimos que negociar Escuchame Yo hago cerveza Bueno, yo le pongo el nombre Está bien Y todo no se puede en la vida No, está bien, sí No se puede Todo no se puede en la vida Te entregaste el nombre Y uno entrega cosas siempre Mirá, te propongo hacer algo Probate esta cerveza Sí Y después probate esta Ya lo probó Ya lo probó Vino papudo Ya lo probó Es que hay que apostar Hay que apostar Hay que apostar No, bueno, pero Pero viste que hay que dar bien con todo el mundo Totalmente Nos podemos quedar mal porque No, pero no es cuestión de elegir No nos regalan más nada No es cuestión No es una cuestión de elegir Es que no quiere decir Porque está él acá Y bueno Muchas gracias a usted Gracias por todo Gracias Samuel, muy amable Terminame llevando el vaso Está en 31 ¿31? En el 31 Dale En el 31 hay el que quiere probar La Roraima Gracias Roraima, gracias Ahí está Samuel Lo voy a probar Bueno, vamos a terminar Sí, estamos terminando Vamos a terminar bien mal Acá no manejamos ninguno Gracias por suerte No manejamos